Feliz Navidad a todas las familias del seminario ¿Pero cuál ha sido tu mejor Navidad? El mejor Navidad ha sido en el curso ¡Qué falso eres! Eso no ha sido tu mejor Navidad ¡El Grinch de la Navidad! Bueno, aquí les presentamos al Grinch de la Navidad No tiene ningún mensaje para nadie ¿Cómo que no tiene mensaje? Claro que tiene mensaje Pero esperemos que en Navidad realmente pueda nacer en el Cristo ¡Gárrenle las manos tú!